¿Qué esperamos para poner a Radamés Mora en el Shalom de la Fama Dominicano? Ya él debe estar en el Shalom de la Fama Dominicano. Un atleta completo corrió en Perú, Panamá, corrió el tercer lugar en 1970, en el 67 en Aruba, primer lugar en atletismo, y fue elegido el atleta del año en Santo Domingo, jugó béisbol doble A con el equipo Colgate. Ha hecho lo suficiente para estar en el Shalom de la Fama Dominicano. Eso no es todo. En México representó al país en la Olimpiada de 1968. Con solo 20 años, el primer vallista, 110 metros con valla. Radamés Mora, Shalom de la Fama Dominicano. Hay que poner a Radamés Mora en el Shalom de la Fama Dominicano.